Hola amigos de Tierras Altas TV, saludos y bendiciones para todos los seguidores que nos estuvieron reportando el día de ayer una tubería rota, de igual manera a todos los seguidores que nos estuvieron consultando acerca de la falta de agua en la zona de NASA. El día de ayer nos acercamos al lugar para consultar y preguntar qué era lo que estaba sucediendo o qué se iba a hacer por esa tubería. Estuvimos haciendo algunas llamadas y algunas consultas y nos informaron que eran unos trabajos que estaba realizando el IDAN en algunos sectores y en algunas áreas y canalizaron algunas tuberías. Esto ocasionó que gran cantidad de agua estuviese en esta área específicamente y se diera la ruptura de esta tubería. Estuvimos también haciendo algunas consultas y nos informaron que posiblemente el día de hoy se estará solucionando, ya que la pieza que hace falta no la tiene el IDAN aquí en Tierras Altas y la tienen que buscar, la tienen que traer. De igual manera el IDAN le pidió la colaboración a la empresa Bagatrap, ya que ellos tienen sus maquinarias en este lugar para poder con una retrocavadora abrir ese lugar, hacer el cambio y la mejora de esta tubería. Así que a toda nuestra comunidad, a todos nuestros seguidores, estar tranquilos, ya se está trabajando en ello y posiblemente el día de hoy, según las llamadas que hicimos y los que nos informaron, se estará dando solución para todos los usuarios. Para el equipo de Tierras Altas TV es un inmenso placer poderles servir y saber que ustedes cuentan con nosotros para sus quejas, denuncias, información, llamada y todo lo que necesitan saber, porque no solamente publicamos la queja, ayudamos a conseguir la solución. Tierras Altas TV, la voz del pueblo.